El paciente Héctor Omar Hoffman mostró un agravamiento de su estado consecuencia de la evolución del politraumatismo. Trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, actualmente con distrés respiratorio e inestabilidad de hemodinámica a pesar del sostén farmacológico. Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgencia con monitoreo multimodal general y neurológico. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. Doctor, esto quiere decir, según lo que usted acaba de leer, que ha empeorado el paciente. Hay un empeoramiento de su cuadro clínico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a lo que le sucedió. El paciente ingresa aquí con un politraumatismo severo, con traumatismo de cráneo y con traumatismo de artes de horas. ¿Está en coma farmacológico actualmente? Por supuesto, está en coma farmacológico. Es imposible el traslado. Estamos hoy peleando por su vida. Estamos trabajando para salvar el paciente.